Música Calderón finaliza participación en el G8 China evacuará a 400 mil habitantes trasismo Y en los deportes, el sentir de la afición ante el tri Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio informativo de Evasiones TV Yo soy Karen Guerrero, quédese con nosotros para que así esté bien informado de todas las notas más relevantes a nivel nacional como internacional En la nota nacional, el día de hoy arriba el presidente Felipe Calderón tras su participación en la cumbre del G8 en Italia La información de Paulina Herrera El presidente Felipe Calderón llegó hoy a México acompañado de la primera dama Margarita Zavala Y de los secretarios de Hacienda, Economía, Medio Ambiente y de su canciller Tras su estancia de la Aquila Italia, luego de participar en la cumbre del Grupo de los Ocho Durante su estancia, el mandatario mexicano promovió su propuesta del Fondo Verde Para contrarrestar los efectos del cambio climático Y expresó su preocupación porque la recesión inhiba un acuerdo sobre reducciones de carbono Para Ovaciones TV, Paulina Herrera Y en la nota de la ciudad, el gobierno del Distrito Federal planea destinar más de mil millones de pesos para las obras del metro Vayamos con la información El gobierno del Distrito Federal destinará más de mil millones de pesos de los recursos del Fondo Metropolitano Para garantizar las obras de la línea 12 del metro De los 630 millones provenientes del Fondo Monetario, el 65% lo acapararán los trabajadores de la línea dorada Esto ante la falta de liquidez que afecta a dichas obras Para Ovaciones TV, Viridiana Rentería Bueno, esa fue la información de la ciudad, vamos a un corte y regresamos con más información Experiencia, veracidad, prestigio, entrega, calidad, ovaciones, el Diario Deportivo de México Gracias por continuar con nosotros En la nota de los estados, Protección Civil del Estado de Veracruz alerta a la población por las fuertes lluvias pronosticadas para el fin de semana Vayamos con la información Autoridades de Protección Civil en el Estado de Veracruz alertan a la población a tomar precauciones ante el pronóstico de fuertes lluvias que afectarán al Estado este fin de semana Se prevé que las fuertes lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica, viento en rachas, así como probables turbonadas y nieblas Para Ovaciones TV, Paulina Herrera En la nota internacional, tras el movimiento telúrico que afectó a una localidad de China, el gobierno planea evacuar a 400 mil habitantes para que esta tragedia no vuelva a ocurrir La informa de Viridiana Rentería Tras el sismo de 6 grados ocurridos en el suroeste de China, la región montañosa de Yunnan, que dejó miles de lesionados y muertos, 18 mil viviendas destruidas y daños materiales en otras 75 mil viviendas El gobierno de China busca evacuar a 400 mil personas tras el sismo, luego de contemplar que la zona que está en la frontera sur de China con Tailandia y Myanmar es propensa a sufrir más actividad sísmica Para Ovaciones TV, Viridiana Rentería Y en la información deportiva, el equipo de Ovaciones cedió a la tarea de salir a la calle para preguntarle a la gente qué opina acerca del tricolor Vayamos con el sondeo Últimamente la selección de Estados Unidos ha demostrado ser ampliamente superior a la selección mexicana Salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinan al respecto La diferencia es que esos changos los tienen concentrados desde como meses antes y aparte su selección sí los apoyan Están un poco más entrenados que los mexicanos Han superado, yo creo que siempre han sido superiores a nosotros en cuestión técnica Definitivamente, claro, ya nos pasó Ustedes son mejores que los de aquí Yo creo que sí Por el poder adquisitivo que tienen Mejor, tienen otra mentalidad Reportado para Ovaciones TV, Juan Manuel Debo Muchísimas gracias Juan Manuel por tu información Ahora vayamos con la información de las finanzas El dólar se encuentra a la compra en 13.23 y a la venta en 13.68 Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Eso ha sido todo por hoy Yo soy Karen Guerrero A nombre del equipo de noticias que tenga un excelente fin Y le recuerdo la página de internet de Ovaciones es www.ovaciones.com Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!